Sí, hay noticia de último minuto, lo publica Radio Vivo Vivo. El Ministerio de Desarrollo Social revela un nuevo ingreso no autorizado. Terminó anticipadamente el contrato con HM Seguridad, la empresa a cargo de la seguridad, no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino también de otras reparticiones del Estado. Bueno, finalmente, tras la polémica del famoso robo de los computadores y la caja fuerte y los cuestionamientos que existen sobre el protocolo que se aplicó esa noche donde entraron los delincuentes a robar todo esto, finalmente se termina el contrato con esta empresa de seguridad, HM Seguridad. El Ministerio de Desarrollo Social terminó anticipadamente el contrato con esta empresa tras el robo de computadores. Así lo aseguró a través de un comunicado de la Subsecretaría de Servicios Sociales encabezada por Francisca Perales, donde también reveló un nuevo incidente. Ojo, la Subsecretaría de Servicios Sociales comunica que ha instruido el término anticipado del contrato. Este término anticipado se realiza luego del evidente y grave incumplimiento de los protocolos establecidos en el contrato ocurridos al momento del robo en las dependencias del Ministerio, añade. Recordemos que el inaudito robo se produjo cerca de la medianoche del jueves en las dependencias del Ministerio ubicado en pleno centro de Santiago. Y dan cuenta de que habría habido otro ingreso no autorizado también, que ha llamado mucho la atención y que acelera entonces este proceso en el que se termina el contrato con la empresa HM Seguridad. Hay detalles del nuevo ingreso, porque se habla de que otra vez se vulneraron los protocolos de seguridad, se le pone término al final de contrato. ¿Cuáles son los detalles? Porque ayer Cecilia nos contaba la señora... De la CEO. María Cecilia nos contaba que... No le han pedido ni el cándale cuando entra a ella, ¿no? Al día siguiente el robo. Esto es lo que puede haber pasado, Julio. A esto se suma una nueva irregularidad, dice el comunicado, tras el ingreso de una persona que no fue identificada ni registrada por la empresa de seguridad y que no contaba con autorización. Y además agrega, esta persona fue detectada por funcionarios del propio Ministerio, quienes alertaron a sus superiores y a carabineros de Chile. ¿Quién era esta persona? No he dado detalles todavía. Acá tenemos ya el comunicado oficial, entonces, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que señala que la Subsecretaría de Servicios Sociales comunica que ha instruido el término anticipado del contrato y el código de la garantía de fiel cumplimiento a la empresa HM Seguridad S.P.A. Este término anticipado se realiza luego del evidente y grave incumplimiento de los protocolos establecidos en el contrato ocurridos al momento del robo de las dependencias del Ministerio. A esto se suma una nueva irregularidad tras el ingreso de una persona que no fue identificada ni registrada por la empresa de seguridad y que no contaba con autorización. Esta persona fue detectada por funcionarios del propio Ministerio, quienes alertaron a sus superiores y a carabineros. Esta es una situación súper grave porque, más allá de no pedirle el carné a las personas que sí trabajan en el Ministerio, uno aquí lo que puede deducir es que fue una persona que ni siquiera trabajaba habitualmente en el Ministerio y que habría ingresado porque fue detectada por personal del Ministerio y llamaba carabineros, ¿no? No sabemos, la pregunta que tú haces, Julio, no sabemos cuándo ocurrió esto. ¿Quién es esta persona, digamos? ¿Y cómo los trabajadores se dan cuenta que hay alguien que no debe estar? ¿Cómo sabes tú, como trabajador, que alguien está ahí que no debe estar ahí? Es raro igual porque se trabaja con público, con gente, ¿no es cierto? A lo mejor no le dieron, le dan una credencial de visita. O si uno piensa más mal, estaba a punto de hacer algo malo esa persona. Lógico, te deja ahí un espacio para pensar. Lo que sí, tengo entendido que en este canal a nosotros Cecilia, nos dijo María Cecilia que ella había un día después del robo adentrado y no se le verificó su cédula entiana. Y tengo entendido que otra gente en otros medios de comunicación de entrevistas donde también acotó lo mismo. Que el sistema de seguridad con Guardia Nueva lo encontraban bien porque ellos habían entrado, si bien eran trabajadores, pero no los conocían, no les habían pedido nada. Anótese ahí. Parece que las cosas no andaban tan bien y finalmente H&M no está de moda. Oye, vamos a ir, la gran pregunta del momento hoy día y el enigma sin resolver es, ¿dónde está la caja fuerte? La caja fuerte que finalmente tenía los documentos que son más delicados, todavía no se encuentra. Y justamente en la investigación y en la nota que vamos a ver a continuación vamos a conocer cuáles son algunas de las pistas respecto a esta famosa caja fuerte que fue robada desde el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, y estamos en este momento con el abogado de la empresa H&M de seguridad. Estamos con Andrés Aros. Andrés, bueno, hemos sabido en este momento que por parte del Ministerio de Desarrollo Social se ha terminado anticipadamente con el contrato que se tenía con la empresa que tú representas. Bueno, me imagino que es bastante lógico después del incumplimiento de los protocolos que vimos que esta repartición pública termine con este contrato. Aquí evidentemente se puede llamar Cuento del Tío, se puede llamar lo que sea, pero un guardia de seguridad más allá de que no quiso hacer lo que hizo, la verdad es que incumplió absolutamente cualquier tipo de protocolo de la propia empresa y del propio ministerio. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. A ver, voy a partir por parte. Acabo de enterarme acá, en este programa, respecto de la terminación del comunicado que usted leyó hace unos minutos atrás, de la terminación del contrato. A nosotros no nos han informado porque tiene que haber una resolución que nos deba notificar, que es como para que la gente entienda, es cuando lo notifica un receptor judicial. De esa resolución tienes que notificarnos por mano el documento formal respecto de la terminación del contrato. Por ahora, acabo de contactarme unos segundos atrás con la gerencia de la empresa y me acaban de afirmar que no ha llegado nada, por ahora. Ya. Pero me imagino que la empresa lo preveía. Parece razonable que, al menos con lo que se conoce hasta el momento, el ministerio quiera prescindir de los servicios de esta empresa. Claro. Allí lo veíamos en imágenes. Yo lo veíamos en imágenes. Cómo esto sucedió durante cuatro horas, cómo el guardia finalmente hizo, permitió que entraran personas al edificio, los acompañó a recolectar computadores y finalmente también los acompaña a llevarse la caja fuerte. Me imagino que en eso la empresa no se pierde, dice que aquí funcionó mal. ¿Qué llega respecto de eso? Evidentemente que habiendo... Porque nosotros no tenemos acceso a la carpeta investigativa porque no tenemos la legitimación activa legalmente hablando como para hacernos parte. Los guardias en este minuto están en calidad de testigos ante el Ministerio Público y respecto de eso nosotros no podemos hacernos parte porque nosotros tenemos la seguridad de la instalación pero no somos dueños legítimamente hablando de las especies ni del lugar tampoco. No es nuestra propiedad. Respecto de eso, ante los antecedentes que se han visto en la prensa y ante las imágenes que se han divulgado también, evidentemente que nunca hemos desconocido que los sujetos ingresaron porque desde el primer día hemos sido tajiantes en decir que evidentemente, y así lo dije el otro día cuando estuve en este programa, que fuimos víctimas del cuento del tío en todas instancias. Que diga, en las mismas imágenes y dentro de la carpeta investigativa y las imágenes que se han demostrado en diversos medios, evidentemente sale el guardia en todo momento con el teléfono celular en la mano que se visualiza y así debo entender que hay un informe del abocar y sobre ese informe... Pero para usted es un pretexto, una justificación que aminora la falta del hecho de que sean víctimas del cuento del tío? No, no es un pretexto. Evidentemente, como lo he dicho desde el primer momento, ha sido una falencia grave respecto de los guardias, pero con el contexto que ya todos sabemos que el guardia entendía que era el ministro de Desarrollo Social que estaba al otro lado del teléfono. Bajo ese contexto, evidentemente, que lo que hizo el guardia y lo que pasó esa noche del 19 de julio, evidentemente no estuvo bien, no estuvo bien por parte del guardia, pero bajo ese contexto. Y aún estamos con el tema de revisar los antecedentes. Hay una investigación administrativa porque hay evidencia clara que no se ve en la carpeta o a lo que nosotros tenemos acceso de poder revisar. Todavía no está el peritaje del teléfono, del teléfono de donde se hizo la llamada, de la duración, claro, se indica el cuál, el cómo, pero no está el peritaje central que podría evidenciar ciertas luces, además de que, como se ha podido decir en otros medios, evidentemente que decían que los guardias estaban coludidos frente a este hecho, eso lo descarto tajantemente. Por el tiempo que los guardias... ¿Usted descarta que haya colusión de parte de los guardias? ¿Descarta que haya alguien al interior del ministerio que haya dateado a estos ladrones? ¿O eso la empresa lo está considerando hoy día como una situación factible, posible? A luces de los antecedentes, evidente que yo descarto tajantemente por el tiempo que estos dos guardias trabajan con nosotros, no obstante, en este Ministerio de Desarrollo Social del 21 de marzo de 2021, hasta el ocurrido de los hechos, y anteriormente en otras instalaciones, descarto tajantemente que haya una colusión respecto de eso. Lo que no descarto es que evidentemente la persona que hace este llamado y hace todo el recorrido y en la petición de la especie, evidentemente que esa persona indica y conocía muy bien las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Cristian, ¿qué nuevos antecedentes han tenido ustedes sobre esta famosa videollamada? Porque estábamos viendo imágenes de las cámaras de seguridad y hay una imagen que a mí me llama la atención que es cuando entran, por ejemplo, los tres presuntos sobrinos de George Jackson y uno mirando el celular hace así, como que el guardia le muestra el celular, estando en una videollamada, y uno de estos tres personajes con overoles blancos le hace así a la cámara, como diciendo, hola tío, acá estoy. Ahora bien, todo indica que el guardia está transmitiendo en vivo una imagen, una videollamada, pero él no está recibiendo una videollamada, él simplemente lo que ve es una foto. Entonces, el delincuente que está haciendo el llamado por teléfono ve lo que está pasando, pero el guardia no ve quién está hablando del otro lado. ¿Qué antecedentes tienen ustedes al respecto? Mira, respecto de esa imagen en especial, donde aparecen en la reja y ante todo este momento que el guardia tiene a la otra persona al otro lado del teléfono, que es la que se hace pasar por el ministro de Desarrollo Social, él le dice que acaban de llegar sus sobrinos, eso es por la misma imagen y se le pregunta al guardia, entonces le dice, están sus sobrinos acá, acá hay uno de ellos. Entonces, hay un intercambio de palabras que evidentemente es una captura de pantalla lo que se ve en la imagen, pero al respecto de eso, la otra persona le hace con el dedo y le transmite, estamos acá, venimos a buscar lo que tú nos pedís. Porque el guardia está transmitiendo en video lo que está pasando. en todo momento. Y usted no le preguntó al guardia por qué así como él estaba transmitiendo video, él no pidió un video a cambio, él no pidió que la otra persona también se mostraran video y que no mostrara simplemente una foto. Hasta ese minuto no, no porque esta comunicación, como insisto, durante todo el recorrido del retiro de las especias y hasta que llegan estas personas siempre estuvo en el teléfono a la otra persona. Pero con una foto, no en video. Claro, es la imagen que era supuestamente el ministro de Desarrollo Social. Claro, la foto del ministro, pero no el ministro hablando en vivo. Entonces, usted no le preguntó al guardia por qué no le exigió al menos al ministro que se muestre en vivo para verificar que efectivamente era él. Él entendió que, claro, es una persona que no entiende mucho de redes sociales y él entiende que respecto de ese antecedente, más la voz que estaba al otro lado en todo momento hablándole, hablándole, hablándole sin pausa durante todo este largo proceso de indicarle, darles las instrucciones qué especies sacar, qué especies entregar y además la recepción de estas personas que eran supuestamente los sobrinos del ministro. Evidentemente que él en esa instancia se vio...